Hola chicos, yo soy Luigi y estamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta es la segunda transformice, vamos a comentarles esto Vamos a comentar esto a todos ¿Cómo están gente de YouTube? A todos, a todos, a todos varias veces me ocurren cosas random No sé por qué, por qué cuando estoy grabando veo como es una... No sé, tengo que sacar con la cámara No sé, no sé si es algo que le pasa al lente de mi cámara Vamos a decirles que se suscriban al canal que les voy a mencionar ¿Qué? Vuelvo en un segundo No, no sé si es algo que le voy a comprar, pero uno de... Lo metálico Déjamelo Leica Hácelo Leica Mira Mira, yo rompí esto de acá Muy bien amigos, voy a enseñarles nuestro arbolito que ya está creciendo No, 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 no la dio mi vecina ¡Qué Dios y yo! Continuamos, continuamos con los gameplays Les voy a mandar el link para que vayan al canal y se suscriban. Les voy a mandar el link para que vayan al canal. Les voy a mandar el link para que vayan al canal. Les voy a mandar el link para que vayan al canal. Les voy a mandar el link para que vayan al canal. Les voy a mandar el link para que vayan al canal. Les voy a mandar el link para que vayan al canal. Bueno, como decía amigos... Ustedes se preguntarán... ¿Por qué me quedo callado cuando estoy grabando? Es que no puedo hablar tan rápido porque ustedes no pueden entender lo que estoy diciendo. Y en fin. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like y compartirlo con sus amigos. Adiós. Gracias. 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 Antes de terminar el video Antes de terminar el video Quiero decirles una cosa No olviden darle No olviden No olviden seguir No olviden No olviden seguirme en Instagram Me puede encontrar como Luigi Valdez En 1976 Arroba oficial Luigi36 Podéis agregarme en cualquiera de ellas Adiós